Este es el video que difundió una cadena de televisión australiana en el que Oscar Pistorius recrea el momento en el que mató a su novia Riva Stinkamp. En las imágenes se ve a Pistorius caminando apresuradamente sobre sus muñones y hace el gesto de apuntar hacia adelante con el brazo extendido. El corredor paralímpico ha reconocido ser el autor material de la muerte de Stinkamp. Sin embargo, Pistorius asegura que el hasta ahora supuesto asesinato fue un accidente ya que disparó contra la puerta del baño por un ataque de pánico al creer que había un intruso en su casa. Por otra parte, el fiscal Guerrier Ned le acusa de haber matado a Stinkamp intencionalmente. El juicio de Pistorius se reanudará el día de mañana en el Tribunal Superior de la capital sudafricana, luego de haberlo sometido a pruebas psiquiátricas para evaluar su salud mental. El juez no puede dar la defensa para consultar con él.